¿Aló? ¡Aló, muñeca! ¿Cómo te reconozco? ¡Estoy vestida de azul! ¡Ya te vi! ¡Voltea para que veas lo que te llegó! Se vale meter la pata Kickers, una marca, una vida Hola Chamo, ¿la conoces? Sí. Amo, está demasiado chévere Esa es mi hermana Se vale meter la pata Kickers, una marca, una vida ¿Aplausos